A mi Shiro de Shiro no Yume no me pareció una falta de respeto, no lo vi como una burla, más bien lo vi como una falta de información Anios de yo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, ¿qué dijeron? ¿que no iba a haber video? ¡Uy no! Y agárrense ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Porque no saben el videazo que les traigo preparado el día de hoy La verdad es que miren, este video no lo tenía planeado, ni siquiera pensé que iba a grabar video para domingo Porque no me he sentido muy bien, luego está haciendo mucho calor y si se darán cuenta ni siquiera tengo prendidas las luces de acá abajo La micrófono, ¿se acuerdan de la micrófono que teníamos? Hermanas, ya se nos chingó ¡No! ¡Dios, por favor, no! Y la bendita garantía ya se pasó, entonces a reproducir los videos, a ver los anuncios Porque de ahí va a salir para comprar otra micrófona de mejor calidad, hermanas Que no me esté yo de que desgañotando con ustedes El tema del video del día de hoy no es ni la micrófona, ni mi garganta, no, hermanas Se armó el bardo dentro de Twitter entre los fans de Super Junior, los Elf y las comadres fans de Oh My Girl Un grupo femenino de Corea del Sur Y ustedes dirán, ay, ¿y qué pasó? ¡Cuéntanos, comadre! Pues fácil y sencillo, están cancelando a mis comadres de Oh My Girl Porque, pues lanzaron por ahí unos comentarios bastante desatinados Una de las integrantes del grupo, pues hizo unos comentarios que molestaron al fandom de Super Junior Porque aparentemente como que hizo referencia al peso de uno de los integrantes a Shindon Y en los últimos meses hemos visto que Shindon ha bajado muy drásticamente de peso Preocupando al fandom y se han revelado por ahí algunos detallitos acerca de su salud emocional También porque esta misma integrante de Oh My Girl En una de las dinámicas de este programa Aparentemente se burló de la cultura mexicana Y la están tachando de que de racista, de xenofóbica Por hacer uso de los estereotipos de la cultura mexicana allá en Asia Si ustedes se quieren enterar de todo este chisma, ya saben Suscríbanse al canal, síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Compartir este video, darle like Y si les sale algún anuncio, pues de que veanlo, comadres Porque la situación... ¡Uy, chica! Hermanas, pues resulta que todo esto sucedió a través de Twitter y a través de YouTube Porque el canal de YouTube de Ace V8 Uno de los canales de televisión de allá de Corea del Sur Colgó en su canal de YouTube uno de los videos del programa de variedades Es que conduce Shindon, uno de los integrantes de Super Union A este programa, conducido por Shindon Fueron invitadas las integrantes del grupo femenino Oh My Girl Un grupo que recientemente hizo su comeback Que está promocionando Y que a las comadres les está yendo muy bien La temática del programa es básicamente Hacer reír a la gente, entretenerlos La variedad, la variedad que le llamamos Entonces, una de las secciones de este programa Tiene que ver con que a los invitados se les da un producto Y ellos tienen que hacer como un tipo comercial de televisión Para vender este producto A una de las integrantes de Oh My Girl Le toca un producto que hace referencia a la cultura mexicana Y para poder hacer su comercial Ella agarra lo que parece ser un bigote falso Algo así como una mancha negra pues Y se la pone aquí en la barbilla Agarra su producto Y mi comadre piensa de que ¡Mmm! ¡México! ¡Burrito! Y esto, hermanas, pues no le gustó al fandom de México Esto me puso a mis comadres del fandom de México De que patas para arriba La verdad es que cuando yo lo vi Sí dije como de que ¡Jijiji! ¡Sí da risa! Pero hubo mucha gente Que se lo tomó muy a pecho Y se lo tomó muy personal Y se lo tomaron como una burla Hacia la cultura mexicana Principalmente porque este Es el estereotipo que se tiene de México En países de Asia Este es el estereotipo que Las producciones de Hollywood Y que las producciones extranjeras Se han encargado de repartirle al mundo Acerca de la cultura mexicana Cuando México, pues nada tiene que ver con los burritos Para empezar, aclaración Nos podemos tomar un minuto para aclarar Los burritos no son mexicanos Los burritos no son de México Muy porque lleve frijol Muy porque lleve tu lechuga Tu pollo, lo que quieras El burrito no es mexicano El burrito es un invento De las comadres gringas Y al igual que el Taco Bell Aquí, miren Aquí se come el taco de frijol Con harta salsa Y harta sal Tu taco de calpastor Tu quesadilla Tu flauta Tu pozole Eso es mexicano Eso hubieran puesto a vender a mi comadre De Oh My Girl Su bote de pozole No que un burrito Resulta que a esta integrante De Oh My Girl La empiezan a cancelar A través de Twitter O sea, le llovieron Los chingadasos En el Twitter, hermanas No saben como me pusieron A mi comadre Pero eso no es todo Porque miren Después de esto Viene otra sección En este mismo programa Donde aparentemente Juegan como de que Dímelo con Mímica La versión asiática De el Dímelo con Mímica Te dan un personaje Y tu sin hablar Sin emitir sonido Tienes que actuar Ese personaje Aparentemente A la integrante de Oh My Girl Le tocó Representar a Shindon Dentro de Super Junior Y las demás integrantes Lo tenían que adivinar Entonces la comadre Empieza de que Sorry, sorry ¿No? Toda la gente Ah, Super Junior Super Junior Pero no sabían Que integrante Y entonces la comadre Pues como que se ve Que la sufre Porque no sabe Que actuar Y entonces hace Hermanas Y pues todo mundo Dijo Ay, Shindon Hermanas Y es que Shindon Estaba ahí Hasta Shindon Dijo Ay, soy yo Pero si se ve Como incómoda La situación Todos Se empezaron a reír Hasta Shindon Hizo del Jijiji Ja, ja, ja Pero el fandom De Super Junior No se rió Y al fandom De Super Junior Esto no le pareció Gracioso Por varios motivos Uno Porque desde hace Mucho tiempo atrás Cuando Super Junior Debutó El peso De Shindon La apariencia Física de Shindon Siempre ha sido Un tema Dentro del grupo Siempre ha sido Un tema Que el público Coreano Le ha criticado Y que lo ha llevado A extremos Como lo que hemos visto Recientemente Que reveló La dieta extrema Que él sigue Para poder Mantener el peso Que tiene ahorita Ahorita ustedes Lo ven de que Bien delgado Mi comadre Triunfanding Y que bien Porque él reveló A través de una entrevista Que eso lo hace Sentir bien Que él se preocupó Por su salud Y entonces Empezó a bajar de peso Y hermana Te mandamos la bendición Sabes que siempre Hemos estado contigo Shindon Aquí Love you Para ti Pero Se había revelado Hace un par de meses Atrás Que Shindon Había enfrentado Bastantes problemas Emocionales Por el tema De su peso Por el tema De las críticas Que el público Le dejaba Y por todos Los insultos Y todos los comentarios Negativos Que había recibido No solamente Últimamente Sino desde su debut Porque siempre Shindon Había sido Pues comparado Con el resto De los integrantes Que se amoldan Más A los estereotipos De belleza Masculinos De Corea del Sur Ya hablamos Recientemente De los estereotipos De belleza De Corea Y en el tema De los hombres En el tema De la belleza Masculina Tampoco es Que digamos Que Corea del Sur Uy no También son Bien estrictos Y los Cánones De belleza Y los cánones Físicos Que debe de cumplir Un idol masculino También están De que Altísimos Entonces Shindon Desde siempre Desde que Debutó Super Junior No ha estado Dentro de esos Estándares de belleza Lo cual le ha valido Las críticas Enormes Del público Coreano Cuando se revela Hace un par de meses Que Shindon Estaba perdiendo peso Y cuando el fandom Ve las fotografías De Shindon El fandom Se preocupa Y empiezan a indagar Y empiezan a ver Entrevistas Que había dado Hace un par de meses Atrás E incluso Hace algunos años Donde habla Acerca de que Pues el no la pasaba Bien con todas las Críticas Y con todos los Comentarios Que le dejaba El público Por eso Es que el fandom Se enojó muchísimo Que una de las Integrantes de Oh My Girl Hubiera hecho Referencia A Shindon Refiriéndose Obviamente A su peso Lo que el fandom De Super Junior Ha opinado A través de Twitter Principalmente Es que no es posible Que habiendo Tantos otros talentos Y otras formas De actuar Para poder Adivinar que Era Shindon Hubiera ido Al tema de su peso Al tema de su físico Yo entiendo Que posiblemente La comadre No lo haya hecho Con la intención De dañar a Shindon Y lo hizo De manera inocente Sin pensar Que podía desencadenar Una serie De críticas O una serie De situaciones Tal vez Ella no lo hizo Con la malicia De burlarse De Shindon Saben Es como que Pues las cosas Son tan rápidas Y a veces Actuamos de ciertas Maneras Que no estamos Conscientes De lo que estamos Haciendo Pero considero Que si Pues fue un poco Desatinado El gesto Que hizo Para Shindon Ha de ser Super feo Que la gente Te reconozca O te identifique Por tu aspecto Físico Y no necesariamente Por las otras habilidades Que tienes Dentro de Super Junior Ese es el tema Por el cual El fandom De Super Junior Está cancelando A este integrante De Oh My Girl Por otro lado Asúmenle Lo de la integrante Que hizo referencia A los estereotipos De México Entonces claro Todo el fandom En Twitter Se le fue encima A Oh My Girl Tachándolas De xenofóbicas De racistas De gordofóbicas De todo Me tacharon A mis comadres Y les empezó A llover Por todos lados Los piedrazos Y los putazos Empezaron a salir Por todos lados Entonces Muchos fans Están como de que Oigan Si se equivocaron Pero pues tampoco Es motivo Para cancelarlas Creo yo Hermanas Que definitivamente El tema de los estereotipos Y el tema de Hacer referencia A una cultura Basándose en los estereotipos Que ha dictado Hollywood O cualquier medio de comunicación O cualquier medio de entretenimiento No está correcto Tanto como las personas asiáticas Y muchas otras sociedades Están tratando De erradicar Todos esos estereotipos Que se han impuesto Ante el mundo Acerca de sus sociedades O de sus culturas Lo mismo pasa con México Así como las personas asiáticas Que han sido estereotipadas Bajo ciertos rasgos O bajo ciertas Burlas No les gusta Que se refieran a ellos De esa forma Creo que debería de ser Lo mismo Entiendo Que no tengan Tanta información De México Entiendo Que no conozcan La cultura mexicana Pero bueno Tampoco tienes Porque hacer referencia A un estereotipo Ahora Les digo Me parece a mi Personalmente A mi personalmente A mi Shiro de Shiro no Yume No me pareció Una falta de respeto No lo vi como una burla Mas bien lo vi como Una falta de información Saben Mas bien lo vi como Una forma en la que Ella no sabe Que eso A nosotros nos molesta O que hay partes de México Que se sienten Agredidas O se sienten vulneradas Al referirse a ellos De esa manera O al referirse A México De esa manera Puede ser por falta De información Porque la comadre No conoce más de México Porque no conoce Que somos un país Grandísimo Y que en este país Tan hermoso Y maravilloso Que tenemos Que se llama La México Conviven un chorro De etnias Conviven un chorro De identidades Y conviven un chorro De personas Que somos diferentes Entre todas Que el país Es diferente De norte a sur De este a oeste Y que somos Pues miren Una reverenda Chingonería Dentro del mundo Aparentemente Eso nos habla La comadre Solo infórmate Instruyete Y creo yo Creo que No está de más Salir a decir Oigan ¿Saben qué? Me equivoqué No es la forma En la que debí haber actuado Voy a informarme Acerca de estos temas Acerca de Los estereotipos Y del racismo Voy a investigar Más de la cultura mexicana El fandom El fandom de Oh My Girl Ha salido a defender A su grupo La agencia De Oh My Girl Mandó a bajar Ese video Del canal De Ace VAs Ace VAs A través de un comentario Que pusieron Dentro de su canal De YouTube Dieron una disculpa Para todas las personas Que se hubieran sentido Ofendidas Por la forma En la que Se expresaron Las integrantes De Oh My Girl Dijeron que En ningún momento Ha sido motivo Del programa O del canal Hacer comentarios Racistas O xenofóbicos Que van a Corregir este error Que van a hacer Una nueva edición Pues lamentan Que toda esta situación Se haya salido de control Pero que en ningún momento Ellos promueven Mensajes de racismo O de xenofobia Por otro lado También ya les he dicho Varias veces A través de varios videos Que todas las personas Que tienen mucha gente Que lo sigue O que son Influencia Para otras personas Deben de tener Mucho cuidado Con lo que dicen A través de la televisión A través de las redes sociales A través de la youtube De la internet De donde quieran Porque Estas opiniones Que ellos den Son ejemplo Para que otras personas Las repliquen O para que más personas Compartan este pensamiento Que es Ese es el pedo Que se armó Con estos fandoms Con este grupo Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan Acerca de esta situación Ojalá y todo se solucione Le mandamos el beso A todas las comadres De Oh My Girl Y pues no estaría De más que su agencia O que el grupo O que las integrantes Que se vieron involucradas En este pedo Pues salgan A dar un mensajito Una disculpa A dar su versión O no sé Por el momento No se ha dicho nada más Todo esto Ha quedado Ahí en Twitter Vamos a ver Si en el transcurso Del día Pero pues bueno chicos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Que se las voy a dejar Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye